No señor, este es un canal de televisión, mire, la agencia donde cubre el mono queda ya Ah, eres gracioso, eres arte, me voy a reír, ¿qué te pasa pues ñaño? déjame enterar por favor Ay, ¿por qué vas a entrar? A ver, a ver, ¿cómo que quién soy yo? A ver, ¿no me reconoces? Yo soy talento de pantalla de este canal, por favor ¿Y la risa? ¿Por qué la risa? A la serio, ya yo otro perro con beso de hueso ¿Cómo que cómo? A ver, ¿no me reconoces ñaño? Yo soy un periodista nacional y internacional en categoría caché, graduado en la FAFSO, mírame la pinta Ya sé, tú eres el vaquerito Oye, ¿qué es Cholita Solitaria? ¿Cierto que tienes buen bajo? Uy, no, yo no soy el vaquerito Yo soy el productor y director de las dos series pepas de este canal Los monstruos de las mafias 2, 2, 2 y 1 Y en carna frita, por favor Ah, no, ese programa se canceló, no, ya, 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 ya No puede pasar la decisión de herencia, no, no puede, no puede, no puede, no puede A ver, déjame pasar por las buenas, porque yo por las malas soy monstruo de mala fe Así que déjame pasar ¡Ah, eres malo! ¡Ah, eres malo! ¡Ah, eres malo! Por Dios, la televisión sí que es ingrata Un día, eres el rey del prime time Y otro día, no eres nadie Claro, ya sé lo que sintió Estrellita Solitaria cuando se cambió de canal ¡Ay, basta! Llegué Oye, a la hora que llegas, ya ya llegas tarde No me retes, porque siempre me retas Porque llegas tarde, por eso te retos Ando receptivo ¿Cómo es receptivo? Es que yo me digo Andrés Andrés, ¿cuál Andrés? El que llega cada mes ¡Ay, pero eso es la mujer, tú no puedes! ¿Quién dice? ¿Cómo que quién dice? Andrés, ¿por qué te pones así? Porque eso son las mujeres, yo le he escuchado a las mujeres que hacen No, Andrés, Andrés es un colombiano que me prestó plata y todos los meses llega a cobrarme Ya le pagué, ya le pagué, ya le entregue el anillo ¡Para gratis de grabación! Pues se ve como se empieza a funcionar A ver, ya lo empiezo, oye, ¿sabes qué? Trajiste, trajiste, trajiste el trailer Un momentito, yo lo traje Listo ¡Ahora sí! Ya, porque me ando apurado, tú sabes, ¿no? Estoy parqueado en doble... ¡Ay, déjame el carro, hoy! ¿Te tengo ese trailer? ¿Es listo o no es listo? A ver, ¿qué es esto? ¿Dónde está el trailer? ¡Ah, es el trailer, ahí está! ¿Pero qué haces? ¿Es el trailer o es el trailer? ¡Ah, no es como todo! ¡Ya, yo te vi el trailer, la película, el DVDs! Que íbamos a mostrar aquí a los ejecutivos de este canal ¡Ah, ya! Oye, si se van a demorar, estoy en doble fila Ahí hay un ma que me quieran ¡Oye, no me vas a asistar, ah! Nadie te puede asistir Tengo el camarón, se me está descongelando el camarón ahí en el trailer, mira Son cuatro lucas, ¿sabes? Yo sé, yo sé ¿Dónde te lo parqueo? Ya no te vamos a ver Oye, chequeame el camino, chequeame el camino ¡Ya, cállate! ¡No te voy a necesitar! ¡No te voy a necesitar! ¿Cómo? Porque no era contigo y a veces que ya resolvimos acá, me confundí y era... ¿Qué te pasa? ¿Qué eres payaso? ¿Qué te pasa? Acabo de salir del Puerto Marítimo, me hace... ¡Ya no te necesito! ¡Qué te pasa, oye! Me voy a perder plata, porque tú sabes... No quiero que estés aquí, no quiero que estés aquí Oye, licenciado, si ve... ¡Ya, dame! ¿Qué te pasa? ¡Oye, Dios mío, la lenza! Yo sé dónde vive, ¿ah? Yo sé dónde vive ¡Que llega! ¡Búscame! ¡Llámame! ¡Me encanta! De una ¡Uy! Con estos ojos, yo lo vi todo, yo lo vi todo ahí Sí, Dios mío Estos son mis actores favoritos, ñaño Ahí está Mira, tres en rayas Y ve ¡Ojo tuerto! ¡Muestro! Ñaño, tengo una serie nueva que se va a llamar Los Capos Malafés ¿Capos Malafés? En vez de los monstruos nomás viene Los Capos Malafés ¡Vaya para allá! Es que la serie de éste mande bajo presupuesto ¿Cómo vas a pasar el tiempo y no tienen éxito? Y después nunca nos pagan y nos meten en problemas, ñaño Sí, eso no es de allá, pero eso no es culpa mía, ñaño Siento mucho, sentimos mucho rechazar tus jugosas ofertas Así es Pero acabamos de firmar contrato aquí en el canal ¿Cómo? Para ser los jueces del nuevo programa de baile ¡Mineando la noche! ¿Ustedes jueces? Lo van a votar ese más porque dice que nunca le ponen más de siete a los concursantes Eso es verdad, eso es verdad Así que nos vemos Chao, nos vemos No, pero... ¡Mineo la noche! Estos traidores, claro, cría cuervos y te quitarán las vistas Licenciado, ¿y ahora qué hacemos? Tengo que entrar, vamos ¡Eh! No pueden entrar, ¿qué decisión de hacer esa? Oye, ¿y eso te paras, no? O sea, eres decidido, eres duro y ayer en la salzoteca Venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar Y a las pegaditas, una baldosta Y sacabas el tolete y no era ese ¡Uy! ¡Tú lo sabes! Licenciado Chulito, licenciado Chulito, por favor ayude Ven, que yo necesito que usted ubique a esta mujer que es abusiva Es una mujer abusiva Seguro porque está tan loca, le mata marina, le mata marina Me mata marina, le mata marina Mi carro me lo rayó con una monedacito, dice Yo necesito que ella me pague mi carro Yo te voy a pagar, yo con mi dinero hago lo que se me venga la gana En este momento no estoy haciendo en carne frita porque me lo cancelaron, ya no está en el aire No puedo ayudar, no puedo ayudar Ay, dime, yo te dije que nos vayamos a otro lado, ¿sabes que? Vámonos donde vecino ¿Dónde? Aquí, tú vayamos Vámonos, vayamos, vayamos Ya sé, otra vez te vas No, ¿por qué no me tienes que dar tu pita de nuevo? Ven acá, ven acá Para entrar necesitamos una estrategia monstruo Para estar infiltrados Ya sé Así empecé yo Uy, ¿cómo es eso? A ver Así empecé yo, pues limpiando piso, haciendo de todo Vaya, no esté temblando, no esté temblando Mi hijita, ¿todo eso es tuyo? A ver, vámonos No me estés toqueteando Tienes que hacer el personaje Sí, pero no me estés toqueteando No me estés toqueteando Por favor, me gusta Bueno, ya, ¿qué pasó? Sí, es que quiero hablar con el gerente Ah, ¿quiere hablar con el gerente? Sí Está bien, pero un momentito ¡Bien! ¡Lo busco una pelada riquísima! Puede pasar, puede pasar Ay, ya está bien Buenas gracias Qué lindo pelo, morada ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué salido, mi alma! Todo lo que pasa es que ¿Yo le iba tú? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿¿Yo qué? Ahorita sí van a ver Llamando a refuerzo Al perímetro 8 Aria 7 Yaño, en este momento huye Huye, sople la... ¡Hopla, sople! ¡No puedo entrar en shock! ¡No puedo entrar en shock y no puedo! ¡Tranquilo! ¡Yo sé la táctica! ¡Bandido! ¡Ay, bandido! ¡No, no, no! ¡Te acampas, te acampas! ¡Yo no sigo a todo eso!